Lo famoso es la máscara, no sé yo. Gracias, gracias. Continuamos esto. La verdad, como decían, somos muy respetuosos de los derechos de autor que tenga cada una de las personas. Siempre hemos peleado por eso. Hemos defendido nuestros nombres. Y la verdad, había que hacer una cuestión publicitaria para dar a conocer de quién se trataba, quién era la persona indicada para todo esto. Fue con todo respeto, hubo por ahí muchas críticas. Críticas que, la verdad, y lo digo con todo respeto, soy una persona que trato de no engancharme con los comentarios de otras gentes. Trato de siempre estar a la línea y no dar a hablar o no hablar más de lo que realmente es. Esto se generó desde hace tres semanas. Nos han hablado ahí de falta de ética. No, no, la verdad, simple y sencillamente creo que fue una cuestión de poder anunciar a esta persona, una persona triunfadora, haya pasado lo que haya pasado en el extranjero, es una persona que se dio a conocer en México, es una persona que realmente hizo carrera en Estados Unidos y que ahora regresa a la Ciudad de México, que regresa a su país, y que al final de cuentas, pues, en negociaciones que se llegan a hacer, para nosotros era importante poderlo adquirir. Siempre hemos tenido el roster de luchadores más completo y, pues, faltaba la presencia de él. Entonces, al final de cuentas, sí han tenido dos nombres muy importantes, pero ahora nace, nace en AAA, nace con un nuevo nombre y para nosotros es un orgullo poder presentar a todos ustedes a Místesis. ¡Adelante! El nuevo personaje de la AAA, Místesis. ¡Místesis! ¡Mameno! ¡Mameno! ¡Lanchirre! ¡Lanchirre! ¡Montorime! ¡Mameno! ¡O maldare! ¡Mameno! ¡Lanchirre! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Dentro de la lucha libre, hijo de un gran luchador también, es su familia de luchadores y la verdad es uno de los elementos que también contaremos para esta función que tendremos, y esta convivencia que tendremos en el Hard Rock, en nuestro ring Hard Rock Star y la verdad le damos la bienvenida a esta empresa y es un gusto tremendo de poder contar contigo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo creo que para mí es un orgullo estar una vez más en mi país y trabajar con el público que una vez me hizo ídolo, yo creo que no me ha olvidado. Para mí es un gran orgullo regresar, ponerme las pilas y agradecerle a AAA, a señor Joaquín, por el apoyo que me ha brindado en su empresa. La señora Marisela, yo creo que para mí va a ser un gran orgullo pertenecer a esta nueva familia que es AAA. Muy bien, y con esto y con un fuerte aplauso, que se sienta ahí esa emoción de recibir a Músqueda y a AAA, damos por terminada nuestra conferencia de prensa. Las entrevistas que quieren hacer con el elenco las haremos enseguida en minutos. Les agradecemos a nombre de la AAA, a nombre de Hard Rock, la presencia a esta rueda de prensa, son ustedes muy amables. Les rogamos que sigan, sigan todos los pasos de la AAA porque tenemos eventos espectaculares y muchas sorpresas a lo largo del año. Una vez más, a nombre de la AAA, a todos ustedes compañeros e invitados especiales, son muy amables. Muchas gracias, que tengan una excelente mañana y nos vemos el sábado en los de Sábado de la Cruz.